Ando alegre y acelerado, traigo ganas de pistear Al estilo de mi rancho, se me ha antojado tomar Yo no tomo bucanitas, yo prefiero mi mezcal Un tecito de canela, es el que me voy a echar Con alcohol de mi abuelita, del que usa pa' inyectar Y yo no jalo a la banda Mi estereo va a retumbar Así disfruto la vida, yo no ando pamparroneando Ni presumo de billetes, pero si ando trabajando Y tampoco humillo a nadie No es mi estilo, soy tarasco La mujer que a mi me quiera, se tiene que acostumbrar A vivir mínimamente a lo que le pueda dar Las viejas interesadas son de un ratito Nada más Te critican, si te ven, con ropa vieja y guaraches No te fies de la apariencia, porque puede impresionarte Solo el que carga el morral Sabes si trae el billete Hay que gozar de la vida Pero no ande apantallando La sencillez es bonita Y hay que tenerlo bien claro Porque el día en que te mueres No te llevas ni zapatos